general del IPSE. Muy buenos días, gracias por atendernos. Ayer se conocieron dos decisiones de parte del gobierno que afectan directamente al sector exportador. ¿Qué lectura hace el Instituto Boliviano de Comercio Exterior al respecto? Buenos días, Gabriela. Buenos días al país. Evidentemente en la VIPER hemos conocido una determinación que tiene que ver con la derogación de decretos que tienen, tenían la intención de acelerar el proceso para que Bolivia mejore la productividad de su agricultura en ciertos sectores a través de la biotecnología. Se han lucido una serie de razones de carácter técnico jurídico. Bueno, esperamos que esto derive en la toma de decisiones a favor del país de los productores con mejores normas. La segunda que por supuesto ha preocupado un anuncio de que se estaría prohibiendo la exportación de carne, lo que felizmente ha sido desmentido, aclarado el día de ayer con un comunicado que ha emitido el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aclarando que no se ha suspendido, no se prohíbe la exportación de carne de res, sino que se instaura un requisito que es el de tramitar previo a la exportación un certificado de abastecimiento interno y precio justo para la carne bovina. Rodrigues, buenos días. Natalia Gerard los saluda. Es importante saber algo porque la exportación de carne fue un logro que llevó años de desarrollo, desde cumplir requisitos sanitarios, pasando por abrir mercados, algo muy importante. ¿Pero puede ponerse en riesgo todo este trabajo por las restricciones de cupo? Buenos días Natalia y una vez más, por su intermedio, buenos días al país. Evidentemente, mire, cuando hablamos de exportación tenemos que hablar del país. Alguien dijo que la exportación es el sueldo de un país. Son las divisas, los dólares que llegan a nuestro territorio por la exportación de los excedentes que es fruto de un trabajo del sector empresarial privado. Cuando esta exportación de alguna forma sufre restricciones o se limita a través de cupos, es el propio país que se está poniendo una camisa de fuerza. Cuando hoy día, más que antes, lo que necesitamos es exportar lo más posible, generar divisas para apuntalar a nuestras reservas internacionales netas, para tener estabilidad en la economía y sobre todo un respaldo para el boliviano. O sea, medidas restrictivas definitivamente no son la mejor señal. Entendemos la preocupación del gobierno. Censuramos totalmente los chantajes que se han dado, las advertencias de algunos sectores comercializadores de carne queriendo parar la oferta en los mercados, pero nosotros desde el sector empresarial abogamos por un diálogo para que absolutamente toda dificultad, toda preocupación se resuelva en base a información fehaciente, como se debe hacer en una sociedad civilizada. Reitero, si nosotros mismos como país nos vamos a poner restricciones, limitaciones para la exportación, hemos tenido ya en el pasado experiencia de que eso ha derivado en menor producción, menor exportación y incluso en algún momento hemos tenido que importar lo que antes producíamos para nosotros y exportábamos. Profundizando un poco más sobre lo que acaba de decir Gary, si tomamos como ejemplo los cupos de exportación de la industria oleaginosa y azucarera, ¿qué efectos podría tener estos cupos a la industria cárnica del país? Mire, voy a referirme primero para complementar a lo que decía Natalia. Nosotros el año pasado como país hemos exportado cerca de 17 mil toneladas de carne sin que se haya desabastecido el mercado interno en absoluto. Han venido al país cerca de 70 millones de dólares reitero en un momento cuando lo que más necesitamos es traer divisas para que tengamos estabilidad económica y el día de mañana no tengamos que devaluar. Bueno, hay sectores donde se dan situaciones de cupos, de restricciones, trámites previos burocráticos que como oferentes en el mundo nos colocan en una situación de desventaja. No nos olvidemos que en el rubro agroalimentario estamos compitiendo con países como Brasil, Argentina, incluso Paraguay y Uruguay en el rubro de oleaginosas y también con países como Estados Unidos. Entonces, si en aquellos países hay libertad de exportación, hay biotecnología, escala de producción, hay apoyos incluso desde el Estado y en Bolivia, más bien vamos a poner ciertas restricciones. Eso a nosotros como país nos coloca en situación de desventaja y como el sector productivo agroexportador, por supuesto que no tenemos la posibilidad de garantizar volúmenes hacia adelante y eso nos puede hacer perder mercados. Según Congabol, este sector tuvo exportaciones que alcanzaron 100 millones de dólares, 70 millones por carne, 20 millones por leche y 10 por cueros y derivados. ¿Cuánto es nuestro potencial exportable? El cielo es el límite. Todo depende de lo que hagamos los bolivianos, con los bolivianos, por los bolivianos y para los bolivianos. Quiero destacar en esto, porque siempre debemos ser equilibrados en el análisis, que esto que usted acaba de mencionar, donde el componente principal es la carne de res, 70 millones de dólares, reitero, el año pasado, un crecimiento exponencial durante los últimos cinco años, es producto de un trabajo público-privado, que es algo que siempre nosotros hemos demandado desde la institución y desde la generalidad del empresariado. Pregunto yo, ¿de qué hubiera valido que los ganaderos hubieran invertido en pasturas, en potreros, en genética, armado logística de frío, cadenas de frío, construidos frigoríficos, etcétera, si no hubiera habido un mercado donde exportar? Por otra parte, ¿de qué hubiera valido que el gobierno entusiastamente hubiera abierto mercados, negociado protocolos sanitarios, si no hubiera habido oferta? Pero la conjunción de estos esfuerzos, no de ahora, sino desde hace más de 15 años, nos ha llevado a luchar contra la actosa, a ser declarado un país libre de actosa primero, luego la mejora de la genética, las inversiones que se han hecho principalmente en el oriente boliviano, Santa Cruz, el Beni, ha derivado en que la apertura del mercado de la China, por ejemplo, signifique esta posibilidad de exportación. ¿Cuánto más podemos exportar? Cuanto más esfuerzo, cuanto más seguridad, garantías, le demos a esta actividad que, reitero, no es de beneficio para unos cuantos productores, sino para el país en su conjunto. El sector agroalimentario, Natalia y Gabriela, ha demostrado el año pasado que ha sido un bastión de la economía. Todos los sectores del año pasado cayeron, absolutamente, tres apenas crecieron. Comunicaciones por la cuarentena, todo el mundo empezó a utilizar más internet, servicios de la administración pública porque el gobierno tenía que gastar por la pandemia, y el tercero, el sector agropecuario. ¿Qué nos enseñó la cuarentena? ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que pese a todas las dificultades, el mundo puede dejar de ser minería, hidrocarburos, turismo, etc., pero nunca de alimentarse. Por lo tanto, la solución a esta crisis y las posibilidades de crecer a futuro, al 6, al 7, al 8%, se debe fundamentar en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportador. Si a eso más le sumamos el sector forestal, Natalia, Gabriela, país, podemos firmarlo. En cinco años se pueden estar generando más de un millón de empleos. La pandemia nos quitó casi 300 mil empleos el año pasado, y podríamos estar multiplicando nuestras ventas por 7 veces, dejar de ser un país monoexportador, dependiente de minería, dependiente de hidrocarburos, ser un país solvente, pero además creando buenos empleos, empleos dignos, empleos sostenibles en el tiempo. La estadística de exportaciones de carne en el 2020, sobre todo en el primer semestre, es muy baja, y se explica porque fue el año de explosión de la pandemia. Por tanto, si el gobierno pretende fijar cupos idóneamente, ¿no debería tomarse como referencia las estadísticas de exportaciones de carne de gestiones más normales si la idea es fortalecer la producción nacional? Así es. Lo primero que tiene que aclararse también, y lo ha hecho el día de ayer, con Gabor, Fegasacruz, Lacao, Caínco, etc., Cadex, es de que nunca faltó carne en el mercado interno. Ayer veíamos también información oficial, proporcionada por el Observatorio Agroambiental Productivo, que daba cuenta de una estabilidad de precios. Creo que aportar con este tipo de información y sincerar el tratamiento de este tema, hablando en una misma mesa y cada sector demostrando, fehacientemente, reitero, información oficial, ¿cuál es su posición? Creo que eso le puede hacer bien, no solamente al sector, sino al país. Decía bien usted de que el año pasado fue anormal, porque nosotros tenemos que compararnos con un año donde no ha habido, digamos, normalidad en el mundo. Lo que más bien tenemos que hacer es avizorar cuánto más podríamos crecer hacia adelante, y este sector, que como decía Natalia, ha generado en conjunto 100 millones de dólares, y esos 100 millones de dólares significan decenas de miles de empleos y movimiento económico en el país, debería ser apoyado. ¿Cuánto más podemos crecer? Reitero, el cielo es el límite, y siempre precautelando el mercado interno. También se prohibió continuar con los ensayos de biotecnología, por lo menos hasta ahora. ¿Cuánto afecta esto a nuestra productividad? Una vez más, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de biotecnología, debemos hacerlo en función de país. No circunscribir esto como si se tratase de un negocio de uno en poco. Quiero decirle que en la pirámide productiva de 15.000 productores de granos en el oriente, 12.000 son pequeños productores. La agrobiotecnología lo que puede ayudar es a mejorar la cantidad de producción, aumentar la productividad a través de semillas genéticamente mejoradas que puedan tolerar el estrés hídrico, que puedan defenderse del ataque de los insectos lepidópteros, y además que permitan combatir de mejor forma las malezas con menores costos y por lo tanto con mayores ingresos para nuestros pequeños productores que no sigan perdiendo y el día de mañana puedan reinvertir y crecer. ¿Cuánto más podríamos ganar? Le voy a dar un dato. En Bolivia, el promedio en números redondos de producción de soya por hectárea son dos toneladas. En el Mercosur, tres toneladas. Si tuviéramos la misma tecnología que utilizan los brasileros, argentinos, paraguayos, uruguayos, si tuviéramos las mismas buenas prácticas asociadas sin aumentar un metro cuadrado, tendríamos 50% de rendimiento más. Otra vez, en números redondos, si producimos tres millones de toneladas, que en realidad son como dos y medio o dos punto seis, podríamos aumentar un millón y medio de toneladas más de grano de soya, y por supuesto, siendo ya superhabitarios en este sector, podríamos no solamente aumentar la exportación de derivados de soya, sino también productos con valor agregado, como es el caso de la carne. Le agradecemos por esta entrevista. Era Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Continuamos con más.